Espectáculos en 91.5 FM informa Después de 6 años de ausencia y esta vez para protagonizar una historia al lado de José Manuel Figueroa La actriz regresará a encantar en la pantalla chica después de su última telenovela Por ella soy Eva Que en 2012 protagonizó con Jaime Camil Alejada de Televisa, Lucero realizó algunos proyectos fuera de México Y se profundizó en el mundo de la música con el género grupero Asimismo, trabajó para Telemundo y Univision en Estados Unidos y también en Brasil En donde se integró al elenco de una telenovela, una nueva versión de Carita de Ángel Para la que tuvo que aprender a hablar portugués En fechas recientes, la intérprete de Indispensable ha aparecido en el programa Hoy En donde le han dado la bienvenida nuevamente a Televisa Veamos que tal va Lucero en este regreso a las telenovelas Por otro lado, y aunque no lo crean, está a punto de realizarse una nueva versión de la película Vacaciones del Terror Así es, esta película que en los años 80 se hizo muy famosa y que protagonizó Pedro Fernández Acuérdate que esta casa está abandonada desde hace mucho Eduardo Baños Gómez, secretario de Turismo de Hidalgo Informó que el remake de la cinta de 1988 Vacaciones del Terror Será filmado en la hacienda Tochatalco, ubicada en el municipio de Zompuala, Hidalgo La cinta, dirigida por Rodolfo Galindo, comenzará a filmarse en agosto próximo Esto lo informó en Pachuca el productor Alberto Casanova Quien detalló que en la película aparecerán los actores Salvador Cervoni, Maneli Cepeda y Alejandra Ábalos Esta película se podrá ver en plataformas digitales, pero su apuesta es el cine Agregó el productor, quien adelantó que la cinta quedará lista a principios del próximo año Este filme, en su primera versión, estuvo integrada por Julio Alemán y Pedro Fernández Hay que esperar para ver qué tal le va a esta nueva película Lo que se pretende con ella es que las nuevas generaciones conozcan esta historia Veamos si pueden hacer una buena adaptación y no pase como otros clásicos de cine que adaptaron Y pues no les fue nada bien En otra noticia, las Spice Girls están a punto de regresar a la escena musical Veamos más detalles La banda de música pop británica, The Spice Girls, se volverá a unir Dijo el lunes la integrante del grupo Mel B La cantante, también conocida como Scary Space, dijo en un programa de televisión británica Que las cinco integrantes de la banda acordaron el reencuentro Es seguro que nos volvamos a juntar Dijo Mel B en el programa Luz Gomen, del canal ATV El grupo, formado en 1994, vendió decenas de millones de copias de álbumes durante su carrera Con éxitos que incluyeron temas como Wannabe y Say Jules Beter Que lideraron las listas musicales en todo el mundo Halliwell dejó la banda en 1998 Y las otras integrantes siguieron caminos diferentes Luego del lanzamiento de su último álbum, Forever, en el año 2000 El grupo se ha estado reuniendo en varias ocasiones Realizaron una gira en 2007 y 2008 Y en el año 2012 se presentaron en el show de las Olimpiadas Aunque hay una que ha sido un poco difícil Se trata de Victoria Beckham Pero la estamos enganchando, agregó la cantante Sin duda alguna sería uno de los regresos más esperados Ya que varios fans de la agrupación desde hace años lo están pidiendo Ya para finalizar les cuento que el día de ayer lamentablemente Tuvo que ser hospitalizada de emergencia la actriz y cantante Demi Lovato Esto tras una sobredosis que sufrió y se rumora que fue de heroína Hasta el momento la cantante ya se encuentra estable y en su domicilio Ojalá que pronto pueda acudir nuevamente a rehabilitación para que pueda librarse de estas recaídas que ha tenido últimamente Recordemos que ella desde hace varios años está luchando contra el alcoholismo Adicciones y también con problemas alimenticios que había tenido en su adolescencia Todos los mejores deseos para Demi Lovato y que pueda recuperarse pronto Hasta aquí con la información de los espectáculos Yo les voy al día de mañana con más datos y con la información de cine Recuerden seguir este y más información en nuestro portal y redes sociales como C91.5 FM Hasta la próxima Cine, farándula, música Todo esto en los espectáculos